Después de hacer esa importante conferencia de prensa y de escucharnos, porque creemos que llegó el mensaje, hicimos un petitorio en la entrada acá de la Casa de Gobierno, nos recibieron, nos pusieron condiciones, solamente dos personas, y decidimos que entrara el compañero Néstor Pichola, que fue diputado nacional y la compañera Mecha Martínez, para plantear todo lo que nosotros venimos registrando de la situación de los siete detenidos de manera injusta en una movilización. ¿Con quién se reunieron? Con el secretario de Gobierno. Con el secretario de Gobierno, pero no recuerdo el nombre, perdón. ¿El hermano del gobernador? Claro. El hermano del gobernador es. Es el hermano, pero... Justamente, a nosotros, aún cuando nos impusieron entrar dos, cuando vinimos de Buenos Aires, una delegación de derechos humanos y una delegación de compañeros dirigentes nacionales de la unidad piquetera, acompañando el reclamo de los compañeros que sufrieron esta aberrante represión, priorizamos que nos reunían, que nos esté a hacer el diálogo. Priorizamos el diálogo como lo solemos hacer, ¿eh? Porque cuando salimos a la calle es cuando se termina el diálogo y cuando en realidad están faltando a los compromisos. ¿Y qué dijo el secretario de Gobierno? Dijo que lo iba a ver, que después de las dos de la tarde que tenía jefa, tienen una reunión de gabinete y iban a charlar y que lo iban a tener en cuenta. Y dijeron un montón de cosas, que tenían policías heridos. Y entonces nosotros les respondimos, ¿cómo puede ser que sepan y digan que son los compañeros que están detenidos? ¿Cómo saben eso? ¿Cómo sabemos nosotros si ellos, en toda la emboscada que hicieron y todo lo que sufrieron nuestros compañeros, baleados, que están lastimados y todo, no se lastimaron entre ellos mismos? Porque nosotros no tenemos armas. Esa es la realidad. La única arma que tenemos es la movilización. Ahora, ¿qué es lo que iba a haber después de las dos de la tarde el secretario de Gobierno? Bueno, ¿qué iban a hacer con los detenidos, seguramente? Pero si eso lo determina la justicia. Tenía reunión de gabinete y que, bueno, reunión de gabinete. Un poco como decir, bueno, tengo esto, ya tengo la reunión, como para despedirnos también. Por lo tanto, nosotros resolvimos insistir con el juzgado. Hicimos varias recorridas, nos mandaron de distintas oficinas. Acá en la zona hay varios juzgados, nos mandaron a varios, fuimos a todos. Hasta que finalmente vivimos con el juez, entró la abogada y quedó en hacer una presentación para ahora, para las 19 horas aproximadamente. Él puso el horario, o sea que estamos esperando la notificación y que nosotros esperamos, sinceramente, que sea la escarcelación. Porque le dimos todas las razones posibles y diciendo que, bueno, que como juez tenía que intervenir, dado que el juez anterior se declaró incompetente, que también fue toda una maniobra para demorar y que los compañeros y compañeras están injustamente detenidos sin ninguna causa. ¿Y qué dijo el juez? O sea, ¿qué presentación tienen que hacer los abogados a las 19 horas de detención? Supongo que, a ver, la decisión, si la decisión es de descarcelación, es la libertad de los compañeros. Pero no sabemos, porque todavía ese trámite no se dio a conocer en el juzgado ni nada. O sea que puede ser que nos haya dicho eso para ganar tiempo también. Por lo tanto, estamos acá en una especie de vigilia con algunos pocos compañeros para ver qué es lo que dice. ¿Sabes qué? Perdóname, algo que me parece importante, Cristina y señorita, es que la Jefatura de Gobierno dijo acá ya saben que no se van a cortar las rutas. Está prohibido cortarse las rutas. En ese marco es que es una definición política. Porque es una decisión del Gobierno esa. Entonces, si vos no respondés a la necesidad básica que es poder comer y poder atender a las niñeces y a las familias para poder tener un sustento alimentario cuando hay 6 pibes, acá seguramente es más. Pero en general en el país de cada 10, 6 pibes tienen problemas de alimentación. Entonces, es una definición política. A lo que vos le preguntabas, ¿qué tiene que definir? Y tiene que definir. Es política, porque nosotros, ahora salieron en los medios, que justamente nosotros lo que estamos diciéndole a Morales es que está atacando los derechos humanos. Porque como agredieron, como golpearon, como la trataron a la compañera que está embarazada, la política que tuvo la policía, no solamente las aberraciones. Decirle, te vamos a hacer abortar. Entonces, cuando ella eligió, además de estar en el marco de la pobreza, tener a su hijo, decirse eso es una aberración terrible. Y eso marca la política que tiene este Gobierno. Es, yo te voy a escarmentar, vos no me vas a cortar más. Es un llamado a los sectores que te dicen, nosotros no queremos más piquetero, no queremos más corte de rutas. Hay sectores que se organizan de las empresas para venir y decir, no te vamos a cortar. Para un país así, tendríamos que tener trabajo genuino, tendríamos que tener mejores salarios, tendríamos que estar en otras condiciones para tener una vida distinta, que no la tenemos. Entonces, si no nos dan eso, tenemos que salir a exigir lo otro. Entonces, sí es una definición política, y es del Gobierno de Morales. A lo cual nosotros le vamos a hacer una denuncia por los derechos humanos que justamente ha atacado. También se lo vamos a hacer a nivel federal. Gracias. Gracias.